Hace un mes, AMD libera a sus procesadores con video integrado, específicamente denominado por AMD como APUS. Nos referimos al Ryzen 5 5600G y Ryzen 7 5700G. Dado su rendimiento, precio y momento de lanzamiento, es decir, un periodo en el cual los procesos de la tarjeta de video están por las nubes, estos APUS se posicionan en una opción muy válida para muchos gamers que han visto frustradas sus intenciones de armarse un equipo o inclusive realizar un upgrade a sus componentes. Ahora, han existido bastantes consultas de parte de la comunidad para saber si me conviene o no comprarlo, si me conviene o no realizar un upgrade o inclusive consultas de compatibilidad con sus placas madres. Bueno, este pequeño video tiene como objetivo dilucidar esas dudas y poder dar algunos tips que los ayuden para saber si comprar o no comprar, si hacer un upgrade o no, etc. Comenzaremos con una pequeña inducción, luego les mostraremos los resultados de pruebas y por último lo más importante, los tips o casos en los cuales vemos que estos procesadores les pueden ser de una muy buena opción. Antes de continuar, tenemos que dar las gracias sí o sí a Elite Center, AMD y MSI, ya que gracias a todos ellos tuvimos la suerte de poder probar estos 4 APUS de Ryzen que son los que actualmente están disponibles en venta en nuestro mercado. Nos referimos al 3200G, 3400G, 5600G y 5700G. Para este ejercicio consideramos los procesadores que salieron oficialmente a la venta, es decir, los APUS de la serie 4000 no los consideraremos ya que formalmente solo vienen en equipos preensamblados. Los APUS de Ryzen son procesadores que traen integrado en su chip el video, salieron oficialmente en 2018, el mismo año de la segunda generación de Ryzen, los Zen Plus de 12 nanómetros. Pero, estos dos procesadores en realidad tenían la arquitectura de 14 nanómetros, la Zen 1, es decir, la generación previa. Bueno, ese tema es para otro video. Desde el primer APUS, el Ryzen 3 2200G, al último, el Ryzen 7 5700G, todos ellos comparten el mismo chipset de video, específicamente nos referimos al chipset Vega. En el tiempo, las APUS han evolucionado a nivel de arquitectura, frecuencia de reloj, cantidad de núcleo, etc., pero el chipset se ha mantenido a nivel de video. Comencemos con los procesadores que utilizaremos para las pruebas. Comenzamos con el Ryzen 3 2200G, una frecuencia base de 3600 MHz y una frecuencia máxima de 4000 MHz, procede de 4 núcleos y 4 hilos, y tiene arquitectura Zen Plus de 12 nanómetros. Luego, el Ryzen 5 3400G, frecuencia base de 3600 MHz, frecuencia turbo de 4200 MHz, ya que viene con 4 núcleos y 8 hilos, y tiene la misma arquitectura, es decir, Zen Plus de 12 nanómetros. Por otro lado, el Ryzen 5 5700G, 3900 MHz base y 4200 MHz turbo, 6 núcleos y 12 hilos, y tiene con la arquitectura Zen 3 de 7 nanómetros, que es la última de la actualidad. Esto al igual que su hermano, el Ryzen 7 5700G, con frecuencia base de 3800 MHz, 4600 MHz en formato turbo, y 8 núcleos y 6 hilos. Zen 3, 7 nanómetros. Bueno, como equipo de pruebas usaremos nuestra plataforma de AMD, la que han visto en casi todos nuestros videos que tenemos de AMD, es decir, placa MADX 570, DC Gigant Run de 3200 MHz, fuente de poder de 650 Watt, y un par de discos de SSD. Bueno amigos, comencemos con las pruebas para productividad. En el primer set de pruebas tenemos a PCMark 10, Time Spy 3DMark, PassMark y el V-Ray Test. Gráficamente se aprecia una mejora entre los procesadores, y en el V-Ray se nota un poco más, dado que la diferencia de este test se enfoca principalmente en el procesador. En el segundo set de pruebas tenemos a la Switch Cinebench, que se repite en el anterior, y que en las pruebas multinúcleos se nota mucho más la mejora entre generaciones. Ahora pasemos a los juegos. Probaremos 5 juegos. Borderlands 3, F1 2021, Park Ride New Dawn, Shadow of the Tomb Raider y el Tom Clancy Raid Moon 6. En el gráfico que estamos viendo, se está utilizando directamente el chipset Vega del procesador, y como lo pueden apreciar, el rendimiento presenta una leve mejora entre generaciones. Nada muy de extremo, y esto se explica por qué es el mismo chipset de video, pero al tener mejora en el procesador y generaciones, esto ayuda al performance final. Ahora probaremos los mismos 5 juegos, pero esta vez con la tarjeta de video integrada. Específicamente utilizaremos nuestra regalona AMD, la Radeon 11700 XT. Y como lo pueden ver en las pruebas, aquí sí se nota una mejora de rendimiento entre los APUS de los Series 5000 vs los Series 3000, ya que sí la tarjeta empieza a aprovechar el mejor rendimiento de estos procesadores de la Series 5000. Bueno amigos, con todos los resultados ya podemos pasar a responder algunas de las preguntas iniciales. ¿Para quién irían enfocados estos APUS? Si deseas un PC que te permita actividades de productividad y no quieras comprar una video integrada, estos equipos andan perfectos. Desde actividades más básicas como lo sería el 3200G, con sus 4 núcleos y 4 hilos, hasta actividades más complejas como sería el 5600G con sus 8 núcleos y 6 hilos. Por otro lado, si deseas entrar al mundo gamer y no quieres o puedes gastar mucho dinero en una video dedicada, estos procesadores te permitirán jugar juegos livianos o más exigentes jugando con la resolución y la calidad de los gráficos. Otro caso es que si deseas entrar al mundo gamer y quieres posteriormente ponerle una tarjeta de video dedicada porque estabas esperando el stock y que mejoren un poco los precios, bueno, estos procesadores son una muy buena opción. Ahora, si consideramos los resultados, los APUS de Series 5000 te darán mejor resultado con tarjeta de video dedicada que si compraras lo de la Series 3000. Otro caso, si tengo una APUS actualmente de la Series 2000 o 3000, ¿me conviene pasar a la Series 5000? La verdad, sí te mejora el rendimiento en juego, pero como lo pueden ver el resultado, la variación no es mucha, por lo que personalmente no lo recomendaría. Me quedaría con mi 3400G porque la cantidad de FPS no es demasiada. Ahora, si el cambio lo buscan porque quieren mejorar tu rendimiento en el aspecto de productividad, bueno, ahí sí lo recomendaría, ya que el performance mejora bastante con la Series 5000. Por otro lado, ¿qué placas son compatibles con los 5600 y 5700G? Mi batalla es también de una tabla donde se muestra la compatibilidad, es decir, la placa A520, B550 y X570 son compatibles de manera nativa y la placa B450 y X470 son compatibles con vía update. Mi recomendación personal, independiente de que tengan la Series A520, B550 y X570, también realícenle un update a la BIOS. En nuestra opinión personal, el upgrade de la BIOS te va a cogerar un poco tu experiencia en el procesador y el video. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Si desean más detalles del rendimiento del 5700 o 5600 en pruebas particulares como puede ser el FidelityFX Super Resolution, FSR o Smart Access Memory, SAM, lo pueden ver en los videos previamente realizados en el canal. Pruebas que para el objetivo de este video no me cambiaba el resultado de las conclusiones, razón por la cual no repetimos las pruebas en este video. Antes de terminar, nuevamente agradecer a Leadcenter, MSI y MD por facilitar los procesadores y componentes para poder hacer este video. Y ahora nos vamos a la parte conocida. Es decir, si el video te gustó, regálanos un like. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, que nos ayuda para seguir siguiendo contenido. Y si deseas que YouTube te notifique cuando saquemos nuevo contenido, activa la campanita. Bueno chicos, muchas gracias por ver nuestro contenido. Cuídense y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!